Señor presidente del Gobierno, autoridades, señoras y señores, quiero dar la bienvenida a todos a Castilla y León. Quiero felicitar a las personalidades del pensamiento, de la ciencia, de la cultura, de la educación, del arte, que han sido distinguidas con la gran cruz de la orden civil de Alfonso X el Sabio. Y quiero agradecer, querido ministro al Gobierno, su decisión de elegir el Alcázar de Segovia para este acto. Sin duda, un rotundo acierto por su vínculo histórico con los reyes de Castilla y de León, y muy en particular con el rey sabio, que lo convirtió en una de sus residencias favoritas y en el lugar de celebración de cortes herederas de aquellas de León de 1188, que fueron pioneras en la participación del estamento ciudadano. Muy probablemente Alfonso X, además de observar desde aquí las estrellas, dedicó parte de su tiempo entre estas paredes a alguna de las obras con las que tanto impulsó el desarrollo de su reino y que tan decisivas fueron para la futura construcción de la nación española en ámbitos como el jurídico, el cultural o la historiografía. Castilla y León es una comunidad histórica y cultural de España y también una región de Europa que admira y de forma muy intensa y viva todas las manifestaciones del talento y de la creatividad artísticas, también representadas en este acto por la señora Lafón y por los señores Torner y el arquitecto señor Piano. Cuando se tiene la responsabilidad de conservar, de defender, de poner en valor un enorme y precioso patrimonio cultural, representado por ejemplo por 2.200 bienes de interés cultural, ocho de ellos declarados por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, incluida esta propia magnífica ciudad de Segovia, solo cabe reconocer a la señora Bokova todos los años al frente de una labor fantástica en la institución que vela por esos reconocimientos. Y también cabe agradecer en todo lo que valen trayectorias de éxito en torno a la defensa y promoción de las artes, de las artes clásicas y de las artes modernas y contemporáneas y del patrimonio, como las de la señora Lorenzo, el señor Parsingen o el señor Susaga, y más aún, en 2018, Año Europeo del Patrimonio Cultural. Un patrimonio y una cultura que, además de depósito de la historia y seña de identidad, es también un recurso estratégico que debemos poner al servicio del desarrollo socioeconómico, del equilibrio del territorio y de la generación de empleo. Es el progreso material y humano al que la comisaria europea, señora Thyssen, ha dedicado tanto compromiso y tanto trabajo y también ha orientado siempre las largas trayectorias públicas y privadas de los señores de la dehesa y Solchaga. Y junto a la cultura, la educación. En una comunidad como Castilla y León, que justifica todos los días, día a día, su existencia, no por causar dificultades al conjunto de España, no por plantear reivindicaciones, banderas o fronteras de nuevo cuño, sino fundamentalmente por dar respuestas a las necesidades de una sociedad, de unas familias y de unos jóvenes en su formación para una España del futuro y para una España mejor. Y dentro de la educación, ninguna institución representa mejor ese impulso que la universidad y, a través de ella, los lazos entre el conocimiento científico y el desarrollo económico y social. En su triple misión, docente, investigadora y de transferencia del conocimiento. Una institución a la que, entre otras tantas actividades, viene realizando siempre importantes aportaciones la señora Coplovich. O esa gran figura, ejemplar y de referencia para miles de estudiantes, para miles de clínicos y futuros científicos, como es el doctor Fuster. El gran desafío de la universidad es generar el máximo talento posible y ponerlo al servicio de la sociedad y de su progreso. En las universidades públicas de Castilla y León, la Asociación de Seniors Secot, de la que es presidente de honor el señor Isasi Isasmendi, viene colaborando con nosotros, aportando su extraordinario bagaje de conocimientos y experiencias para orientar a nuestros universitarios en la puesta en marcha de negocios e empresas a través de unas oficinas del egresado emprendedor que ya funcionan en todos nuestros campus públicos. En este punto, para mí es obligado destacar que, precisamente, en estas tierras largas y anchas, se puso en pie una de las primeras universidades europeas, la de Salamanca, que está cumpliendo en 2018 su octavo centenario. Universidad que también fue impulsada por el rey Alfonso X. Fue el rey sabio quien otorgó a Salamanca la carta magna al estudio general que había fundado su abuelo, el gran rey Alfonso IX de León, en 2018. Y fue él el que creó en ella la primera Biblioteca Universitaria de Europa. Sobre estos cimientos se fueron produciendo las grandes aportaciones de Salamanca al conocimiento universal, sentando, por ejemplo, a través de su Escuela de Derecho de Gentes, las bases del actual derecho internacional. Una disciplina esencial para la paz, la convivencia y el progreso en el mundo en la que son referente la obra y las sobresalientes aportaciones del profesor Rodríguez Iglesias. La Universidad de Salamanca contribuyó a la forja de los principales valores europeos y de su propio sistema universitario. Y tuvo pronto también una gran proyección iberoamericana que ha sabido conservar y fortalecer, como lo atestiguan, entre otras realidades, las estrechas relaciones de colaboración establecidas con la Secretaría General Iberoamericana, que con tanto acierto y talento dirige actualmente la señora Grispan. Esta proyección iberoamericana no habría sido posible, por supuesto, sin el poderoso vehículo de un lenguaje común, la lengua nacida castellana, que se hizo luego española y más tarde universal al extenderse por el mundo. Una lengua cuyo desarrollo no habría sido el mismo sin Salamanca, a través de grandes escritores y de elementos normativos como la gramática de Nebrija de 1492, en la que, por cierto, se alude a la obra de Alfonso X el Sabio como determinante para la difusión de una lengua que hoy compartimos cerca de 600 millones de personas en el mundo. A esta empresa también ha servido ejemplarmente nuestro querido amigo el profesor Víctor García de la Concha, catedrático emérito de esa propia universidad y premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades en el año 2002. Su trabajo en la Real Academia de la Lengua, en la Asociación de Academias de la Lengua Española, impulsando un sabio y valioso esfuerzo panhispánico y en el Instituto Cervantes, ha continuado de manera magnífica aquella gran tradición salmantina. Y nuestra comunidad se siente orgullosa de haber propiciado, gracias a él, una ya prolongada y fructífera colaboración con las citadas instituciones en torno a una lengua que constituye uno de los principales valores culturales y económicos para España y para Castilla y León. Presidente, señoras y señores, la historia, la cultura, la ciencia, la educación progresan gracias a la iniciativa y al esfuerzo diario de toda la sociedad. Y dentro de ella, de manera destacada, gracias a aquellas personas más activas, responsables y comprometidas y que gozan y ejercen de un talento superior. La comunidad de Castilla y León agradece al Gobierno de España haber tenido el honor de acoger hoy el reconocimiento público y solemne a algunas de ellas. Muchas gracias.